hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta tarde casi las 2 de la tarde y pues ahorita les quiero mostrar parte de lo que es aquí este lugar boscoso por el cual me encuentro ahorita y bueno pues espero que sea de sagrado les guste no se olviden dejar su like siempre en cada vídeo para poder apoyar este vídeo este canal así que amigos voy a pasar a mostrarles ahorita en la zona que me encuentro esperando que les guste esperando que les traiga buenos recuerdos yo sé que muchos de ustedes han vivido por estas zonas boscosas y es por eso que les quiero mostrar un poco más acerca de estos lugares así que pendiente del vídeo y síganme bueno continuamos aquí con este vídeo ahorita me encuentro dentro de una montañita esto está ubicado aquí en san francisco menéndez del departamento de huachapán el salvador ahorita pues apenas está pasando bueno hace un par de semanas que ya ha pasado el invierno y todavía hay mucha vegetación por estos lugares estos lugares son son lugares boscosos en tiempos de invierno pero en verano pues aquí cultivan lo que es el maíz cultivan algo otras algo otras cosas como yuca cultivan ayote y pues como pueden observar ustedes aquí esta zona es bastante boscosa bastante montañosa pero agradable y siempre es de dar un poco al cuidado de que no vaya a salir alguna alguna serpiente o alguna culebra y pues miren amigos aquí es impresionante todo este lugar es para las personas que se recuerdan del campo pues aquí está este vídeo asombrosa la vida del campo esto amigos esto para los que conocen nosotros lo conocemos como zarza esto tiene una serie de como espinas unas espinas muy pero muy finitas que si usted se descuida se pega de esas espinitas que se ve ahí y anda con picazón hasta sus dos días hasta que el poro o el sudor le brota toda esa espinita entonces anda tranquilo miren ahí va el camino pero hay un montón de esto de zarza entonces lo más recomendable sería no entrar ahí por eso de que no vamos a andar a gusto unos dos días porque es una aplicación es como el pica pica como el famoso pica pica que conocemos pero el pica pica es un poco más fuerte si esto pues no tanto pero pero produce una aplicación bien este asofotante son de mango indio hay más allá adentro hay mango ciruelas hay mango mechudo hay un montón de árboles frutales aquí ahí está otro árbol este también creo que es mango indio la verdad yo tengo tiempo tenía tiempo de no acercarme aquí por este lugar y y pues ahí está miren este árbol de mango como les digo hay mango de toda clase aquí en esta en esta montañita miren aquí si seguimos recorriendo por aquí hay otro otro camino hace un mes y medio dos meses aproximadamente aquí era una zona con bastante agua retenida producida por lo que eran las lluvias pero ahorita ya se logra ver pues que toda esa agua se ha marchado se ha consumido ya está un poco más despejada y siempre como les digo hay de dar un poco al pendiente ya sea por alguna serpiente o algún tacuacín mapache estos árboles son del papaturro no sé si ustedes recordarán esa fruta el papaturro como dijo la canción el papaturro es una fruta y bueno finalmente hemos salido de ahí de la pequeña montañita en donde andamos es ahí y pues miren aquí sigue habiendo lugares impresionantes estos son potreros ahorita porque ya son casi las dos de la tarde ya el ganado pues lo han retirado de esta zona pero temprano si ustedes se si ustedes vieran temprano aquí este lugar está lleno de ganado mismo ganado donde se produce el queso la crema y pues de ahí mismo de ahí mismo se alimenta el ganado de ese zacatán así es la vida del campo con estos bellos y preciosos lugares la verdad esto es increíble vivir así amigos vivir en el campo si usted era de campo o usted es de campo y le trae buenos recuerdos aquí a estos lugares por favor ahí dejar su comentario su like la vida en el campo así es con todas sus virtudes y bueno amigos aquí adelantándonos con el vídeo me vine hacia el lugar donde tienen guardado ya el ganado para que ustedes puedan ver y pues allí dentro de los potreros también se encuentran las clásicas gallinas las gallinas que ya para estos días se van a ir en pinta las gallinitas que ya para estos días pues van a ser alimento de nosotros para estos días de fin de año días de navidad y de todo pues ahí amigos al fondo como pueden ver hay bastante ganado y así como este lugar hay muchos aquí en la zona donde la gente pues vive alguna del ganado como es en este caso ahí miren increíble la verdad ahí al fondo también se alcanza a ver un poco más pues la verdad increíble estos lugares bueno amigos ya aquí finalizando el vídeo este pequeño vídeo que les traía esta tarde sólo para poderles mostrar el lugar donde me encontraba este día o esta tarde espero amigos que haya sido de su agrado no olviden dejar su like y su comentario suscribanse a la canción nuevo desde aquí Garita Palmera San Francisco Menéndez Aguachapán El Salvador si les trae buenos recuerdos amigos apoyenme dejando su like comentando ahí se acaba de lanzar un garrobo hay mucho viento ahorita y pues amigos nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos Dios los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima